¡Hey buenas gente! Estamos en un nuevo video y bueno, esto es un nuevo gameplay de Fortnite Battle Royale Y bueno, esto les traigo esta partidilla entretenida, muy buena y también está muy muy entretenida en la parte cuando hablamos Porque decimos algunas cosillas interesantes, la verdad creo que está más interesante la plática porque ya el gameplay Ya estamos acostumbrados a ver tanto Fortnite que ya, ya, al menos para mí ya no nos sale tan así chido Nos sorprende ver pues una partida donde hacemos tantas kills y así Pero bueno, es muy buena la partida, hago muchas kills, hago más que deadly Que por cierto estoy con Gaby, Dendy y ya, ya vi Giri y Uli pero no, nada más con Uli Y también quiero decirles que el sorteo del paso de batalla ya terminó hace un tiempo, hace como una semana más Nada más que no lo anuncié por YouTube porque como pueden ver o pueden notarlo pues no he subido videos Y bueno, una de las razones es porque ya no tengo partner, ya no tengo este, por así decirlo, apoyo de una network o algo así No tengo monetización y nada de eso que es lo de menos, lo de monetización Pero este, creo que tengo más restricciones, creo, no sé si puedo hacer directos en YouTube pero siempre hago trato de hacer directos en Twitch para que se pasen por ahí Y bueno, el ganador fue por Twitter, lo hice un directo en Twitch para saber quién era el ganador y fue una persona que totalmente desconozco No me acuerdo de su nombre, perdón vato, pero si tú eres del que te contacté por Twitter pues comenta, no sé Pero fue un vato completamente random, ya saben el sorteo lo hice en directo Y si no saben pues ahí está en la descripción, a ver si me acuerdo de ponerlo en la descripción Ahí lo hice para que vean ustedes que no hice trampa ni nada, hasta hubo gente de testigo para que vieron que fue completamente legal Y muchas gracias a todos por participar, a chingada madre ya, de tanto de no hacer grabar videos ya se me olvida como comentar Pero, bueno, gracias a todos por participar, como fue muy apoyado creo que iban a ser casi 90 personas las que participaron Que la verdad estaba muy canijo si tú querías ganar, porque ya he estado 90 personas, de verdad, no manches Para que, y solo un ganador, para que tuviera tocado, sí, sí, estaba canijo eh Pero bueno, para la próxima voy a hacer un sorteo, sí, para el pase de batalla 4 supongo Cuando salga, para que sea entre los ganadores, para que chequen rápido y se vayan ahí Pero ya saben, cuando salga el pase de batalla 4, porque creo que ahorita ya no vale la pena Para el pase de batalla 3 y aparte, estoy pobre, o sea, para hacer un sorteo sí tienes que gastar dinero Y todo este dinero sale pues de mi bolsa, pues o sea, de mi bolsillo, del dinero mío, mío, de mí No me lo gano de YouTube ni nada, así, no me lo dan ustedes Así que bueno, eso es todo, superanuncio largos, típicos de mí Y espero disfruten el gameplay, nos vemos, adiós Nunca en mi vida había comprado contenido extra en ningún juego Y en este me he gastado todo, todo lo que no he gastado en otros juegos lo he gastado en este Sí, cierto Yo creo que ya van 100 dólares Este, vato, yo, respondiéndote Gustavo, yo, yo creo que el hecho no va a dejar de ser contenido A menos de que le pase algo Y yo tampoco creo dejar de hacer contenido en YouTube Aunque me caso así A menos de que me secuestren o algo también, aunque mueren De hecho, no sé si ya sabes, a ver Sí No, acá no te secuestren, te matan Ah, bueno Entonces te matan No, una vez no les conté, pero Como Ajá Como al Dett El Dett se separó de su mujer y de sus hijas porque no les prestaba atención Sí, algo así Eso estuvo bien canijo Y ahorita anda con una morra con la que recién empezó a hablar hace un poquito Sí, sí, sí Pero se llevan así como que Eh, pinche pendejo Ay, ¿que no has visto a la Nudia y al Silberg? Sí ¿Sí los has visto? Pero esos no andan, esos no andan No, andan pero Porque dicen que se van a andar por internet Ajá, exactamente Andan pero no Andan pero no Pero es que eso de que el internet no les molesta Tiene, tiene mi pensamiento ese men Exactamente Pero cómo Pero según si se quieren y dice Si van a andar cuando lleguen acá Pero, pero cómo se hablan Eh, hija de tu chingada madre culera Pendeja Él también, ajá Ese pinche imbécil me marcó y me dijo ¿Qué es la que te hagas el pendejo? Y luego me gusta cuando se pone Te lo hagas a la Nudia y así a las bichas, ¿no? Sí Eh, no me ves Oh, oh, cierto Eh, tienen escuditos Llevo escuditos No, yo tampoco creo que ustedes dejen de hacer así Content No, a lo mejor el Lobos Eh, los demás Como Silver, Vector Por la escuela, sí Yo sí pienso que van a dejar en un tiempo de hacer contenido Ah, sí, cierto Esa que no habla Pero se está peleando Están encima de dos Tideports Gaby, que no somos a la izquierda, ten cuidado ¿Me escuchas? Llevo a la izquierda también ¿Por qué no hablo de Orilla? Eeeh... ¿Eso? Ah... ¿Somos por estos men? ¿Somos por esos men? ¿Somos por esos men? ¿Somos por esos men? ¿Que sí? Yo ya les disparé Y luego vienen otros acá a la derecha Ya bajé uno Una cabeza Bajado otro ¿Me mataste? Falta uno ¿Bajado? ¡Ah, la madre! Estoy dando puros tiros a la cabeza Jajaja Jajaja Ah, miren Don Gachet Gachet Dos macetas Él te compre todo ya, eh Buenas Gracias Oh, mira Tenía chachet Tómatelo Tómatelo, tómatelo, Silvios eto ando Este Tengo dos Yo tengo dos Yo tengo dos Tengo dos Tengo dos Ah, bueno, acá arriba dejé otros dos, eh Acá arriba dejé otros dos A ver, voy a agarrarlos Aquí, aquí conmigo Aquí conmigo, sí, sí, sí Está enfrente Ok, yo lo voy a llegar por acá a la derecha ¿Cuántas dan? No tiene vida, eh, no tiene vida, simplemente, o sea, tiene vida, pero no tiene escudo, está muy muerto, eh, muerto, bueno, bueno Venga, ¿cuántos tiros llevas? ¿Llevas cinco, maldito? Cinco, te he dicho que estoy dando puros tiros a la cabeza, a menos los agarro desde así Espérate, espérate, alto ahí, loco ¿Pero por qué? Alto yo, alto yo, rufian, alto yo, rufian, punto jpg Oigan, tienen cohetes que me puedan dar Te voy a dar la mitad, yo tengo un, este, tengo un lanzagranada, ¿tú no tienes, Gaby? Hay gente frente a nosotros, ¿ya viste, ya viste? Sí, 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 tenemos que dispararle a uno Bajadísimo Ese dispara, ¿yo me acerco? Muertos Oh, siete kills, a huevo De dos ¿Te llevas siete? Ajá No tengo escudos, ¿no, verdad? Tengo escuditos Aquí hay uno ¿Pueden llevar botiquines? ¡Hala! ¿Yo llevo más kills? ¿What? Sí, te los están llevando todos, maldito Creo que la suerte está en el lado No, pues a mí me hace muy raro yo tener tantos kills Ya no me están Yo tuve cinco Tiempo, no sé ¿Cuál ha sido tu récord así más grande de kills? ¿De kills? Ajá Aunque te hayan matado No me acuerdo En squad creo que han sido de ocho, nueve Y en solo Conmigo fueron de doce Doce, ¿no? Casi trece Ajá A la madre Ajá Y así en solo ¿Gente enfrente de nosotros? ¿Gente enfrente de nosotros? ¿Dónde? ¿Enfrente? ¿What? ¿Enfrente? Ajá, enfrente de mí Adentro de esta casa Van como para la izquierda, supongo ¿Aquí? Aquí, aquí, aquí ¿De qué casa no estoy? Seguramente van a ir al drop Seguramente quieren ir al drop Ya los vi, ya los vi Están adentro, ¿eh? Están adentro Hay dos Hay dos Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Y tírales granadas Túmbale granadas Túmbale granadas adentro Túmbale granadas adentro Está adentro, tengo granadas Ay, se movió, Anita Están arriba Están arriba, están arriba Están arriba Están arriba En la cocina Ahí está acá arriba, ven Por favor, tómate, amiguito Ah, vale Oh, la madre Sí me bajó A mí también, a mí también Me agarré una cosa que no quería No había, este, por ahí Escudo 50? Yo había una Escudo 50 Ah, está bien No, pero tengo escuditos Posa una trampa Posa una trampa Ahí, ten cuidado Yo la puse, men Tú, a ver No tienes vida Ah, no, Gaby es la que no tiene vida Gaby, si quieres baja Y te pongo, este Una campfire Para que nos curemos Lo poquito que tenemos Lo poquito que nos falta Ven para poner una fogata Para cuidarnos Lo poquito que nos falta Tengo dos Vamos a Voy a agarrar el draw ¿Me cubres, Luis? Sí, sí, sí ¿Cómo te decía, Susana? ¿Antoneto o algo así? Antonio ¿Antonio? No, te dijo algo así ¿Antonieto o algo así? Ajá Te da el sniper dorado Si lo quieres No, yo con Bueno, tengo que matar Con el sniper, pero Ah, yo también Tengo que matar Con el sniper, sí, es cierto ¿Lo vas a agarrar tú? Si no, para llevármelo yo A ver ¿Lo dejaste ahí, no? Sí, sí, ahí está Agárralo tú Sí, ah, pues queda uno Oh, de veras ¿Qué pedo? ¿Me dejas matar con el sniper? Por favor ¿Va? Si me concedéis el honor Ah, tómame rocket launcher Por si me mata Tómame rocket launcher Por si me mata Para que lo maten más fácil Ven, te lo dejo aquí Te lo dejo aquí, mira Te lo dejo aquí, rocket launcher Y 8 rocats Ah, lo vi Para que te lo vienes Gaby, a la izquierda Tu izquierda, Gaby A la izquierda Está en el puente Aquí estaba Aquí estaba Oh, a verla Sí, se quiso llevarla aquí, Leia Egoísta Egoísta No fue, porque lo estaba viendo Yo vi cómo iba atrás de él Y no dijo nada No, no dijo nada ¡Gracias!